¡Suscríbete! Un poco retrasado el señor Romano Torrio. ¡A ver con el señor George! ¡A ver con el señor George! ¡Vamos a dar hasta el momento! ¡Categoría 13 litros! ¡Buen tiempo el señor George! ¡A un momento! ¡El señor Romano Torrio con problemas! ¡Señor George! ¡Y que será el mejor señor ahí estaba! ¡Joseluz de Rojas! Ahí viene el señor Joe Luz Estando a la recta final Ahí continúa el señor Joe Luz Saliendo a punta de motor Como suena esa máquina del señor Joe Luz Categoría 6 cilindros Ahí viene el señor Joe Luz Tiempo El tiempo del señor Joe Luz Un minuto, 50 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!